La iglesia católica nos quemaba vivos a nuestros antepasados en una hoguera Hoy en día no, hoy en día podemos hablar Porque nuestra constitución nos defiende desde el capítulo 17 en adelante Léala para que vea lo hermoso que es la constitución Y se tiene que respetar porque no puede ser más violada Amigos, por medio de las cartas, por medio del tarot, por medio de la palma de la mano Por medio del iris de la vista Yo le destierro sus dudas, le aclaro sus dudas, despejo sus dudas Le digo qué es lo que está pasando Le digo por qué se le fue a su pareja Porque usted directamente no encuentra la paz ni la tranquilidad Perdón hermanos Porque usted directamente no encuentra esa serenidad, esa calma Porque de noche da vueltas en la cama Porque suda, porque se siente angustiado, porque se siente triste Su salud porque está decaída Y no solo le digo por qué, por qué, porque si no le doy la solución inmediata Garantizada Mil por ciento Sin causarle daño, regreso el amor de su vida Domado, obligado, rendido, sometido a sus pies Soy el experto del amor, soy el secretista del amor Soy la guía espiritual, el guía espiritual de su camino Soy la ruta